Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, soy Vero y el tema de hoy es que les voy a enseñar unas palabras en japonés que son las señalizaciones de los caminos, que les quiero decir con esto, por ejemplo, les voy a enseñar como decir adelante, derecha, izquierda, atrás en japonés, que es algo que utilizamos mucho cuando vamos manejando, así que hacia dónde, derecho, a la derecha, izquierda, atrás, algo así, ¿no? Entonces son unas palabras muy sencillas y yo creo que las pueden recordar fácilmente. Entonces vamos a empezar con derecho, derecho se dice mazugu, tiene un pequeño espacio en la ma y después subo mazugu, eso quiere decir derecho, ok, si queremos ir a la derecha vamos a decir migi, queremos ir a la izquierda, es hidari, ok, atrás, pues cuando estamos manejando no se dice, pero tú no se los enseño, es ushiro, ok, son cuatro palabras súper sencillitas, que es mazugu, en frente, derecha, migi, hidari, es izquierda y ushiro, es atrás, ¿qué les parece? Espero que les guste, lo puedan practicar, por ejemplo, si toman un taxi en Japón o algo así pueden decir mazugu, mazugu, migi, hidari y ya está, ok. Voy a hacer más videos así enseñándoles un poquito de palabras en japonés para que las vayan practicando y aprendiendo, son súper sencillas, ok. Si les ha parecido útil el video no olviden suscribirse, dejar sus comentarios, seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, igual si quieren preguntas, si quieren, no sé, preguntarle algo a mi esposo que es japonés, adelante. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!